Quiero verme en ti No queda nada al correr detrás de sueños Solo puedes resistir Hasta llegar y elevarse Sin tener que volver a sin tender Hasta dejarse ir Para desvelar tu síntesis No hay ataduras en mi ser Si te pide Quieres ser el epicentro Como siempre está bien Tú a lo tuyo, yo a lo mío Vamos, van y vienen Trato de las armatices Haz lo que tengas que no me avises De irte que te detiene A cada cual su luz queda No me dejaré fallar cuando el desierto suceda Sé que los sueños no están muertos Pasan las horas Tu pasión de estrellas Somos auroras Que divisan el pesar que azora Algunos gritan Otros deciden devorar Lo que pueden en el dinamismo del instante Spy viene, entra y sale Cual errante Entender es transformar lo que es Sin anestesia El escuchar se vuelve sin anestesia Y en el silencio Quedamos solos Tratamos de encontrar un lugar en el cosmos Y ya no estás Y ya no estás No queda más Que seguir quizás nos veamos en el más hecha Se esconde el sol Hablamos solos Tratamos de encontrar un lugar en el cosmos Queda soportar actuar en consecuencia No olvido mi esencia despega Ver el cuadro sin querer quemarlo En ese ir y venir de los impactos Salir de la faz intempestiva Está en ti Que tu directriz se decida Hay que saber usar las alas Desplegar las ciencias Y correr contra el fuego que acarrala Y que en ocasiones no nos deja ser Nos limita a pesar de que yo diga lo que se pase De vez en vez me cuesta demasiado Y no lo quiero pagar al verme en el tornado Sé que hay luz Al final el túnel tuve que escuchar Y saber alejarme del porte que asume Porque a mí no me dicen nada Con estas pinceladas Te enseño el suelo edificante Que pisa en cada Vuelvo a mi silencio No tengo que asirlo De nada me sirve el cielo Si no puedo compartirlo Lo es tuyo en las redes Y el miedo no me puede ni Aunque esté en mí Aquí mismo pensé Ya que el florecer contrasta con el carmesí Me enseñas a conocerme a través de ti Y en el silencio Quedamos solos Tratamos de encontrar un lugar en el cosmos Y ya no estás No queda más Que seguir quizás nos veamos en el más hecha Se esconde el sol Hablamos solos Tratamos de encontrar un lugar en el cosmos Queda soportar actuar en consecuencia Olvido mi esencia al especa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!